Ya tú vas a ver, me voy a comer la yaquita que yo tengo aquí Coño en la madre, ¿quién se comió la yaquita que yo tenía aquí? No, 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 fuiste a tu Ferolaire, coño, no, no Coño en la madre, esa yaquita que me la había mandado mi tía ¿Quién coño en la madre se la comió? No, 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 me echa la culpa mi oíste, yo no me comí un coño yo Ya tú vas a ver, lo voy a echar veneno esa vaina para que se la va a comer Coño Ferolaire, mira lo que vamos a hacer nosotros Nosotros nos vamos a robar un pan de jamón y si es posible nos robamos una yaquita, coño Pa' que esté claro, y si no te roba nada, te vas pa' la calle Me, me es así, ve Carayto el coño Viejo marico Pa' que es lo que me viniste a pagar Va, no me lo voy a llevar Coño, pero no sea rata, bájamelo Coño de tu pa' Coño chamo, te he dicho un poco de veces que no me te llamo hasta esta hora Que estoy atendiendo a estos pelados del coño, los carajitos De paso tengo tres pelados, así que llámame más tarde, no jodas Mira, Sofía, ¿para dónde vas tú? Explícame Mira, mamá, ya hice mi carta de lo que le pedí al niño Jesús Se lo voy a mostrar a mi amigo Ajá, y Sofía, ¿y qué le pediste tú, pues? No le pedí muchas cosas, nada más, como diez cositas, nada más Ajá Ajá, mamá, mamá Va, vas a dejar el niño Jesús pelando, chamo Bueno, ya me voy, ya me voy, chao Coño, la madre, carayto, al coño Tú eres ciega, ¿o qué? Tú no ves pa' los lados, ¿o qué? Si me quiebra una costilla, tú me la vas a pagar Coño, saltamonte, disculpa Mala amiga, que estoy buscando una vaina, ¿viste? Joder Nah, esto, carayto, el coño de ahora uno repete Que saltamonte Chao, firulay Firulay, a ese loco que le vamos a robar los panes de jabón Quítate, quítate No jodas Me tumbate Esta vaina, ¿qué? Cucuyo, anillo, ron A ver, ay, ay, dame esa vaina, dame esa vaina Tú eres loco, ¿qué? Un trago pa' los panas Ya va, ya va, ¿qué dicen estas vainas? Explícame cómo es esto, loco Ese es el comandante que nos va a dar tres hueones Dajo hueones a tres hueones, ¿y tú le creíste esa vaina? El comandante la robruzó Coño, la madre, tengo hambre Epa, no hago nada, carayto, si tú gusta la calle Ahorita ando pegando frío Por eso es que me voy así Mira, y pendiente con una vaina, ¿y yo? Llega temprano aquí, yo si no la coñeto, ¿y yo? Yo llego temprano, oíste Me guardo una yaca, ¿y yo? No, 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 venga tú El que está en la calle, come callo, ¿y yo? Ah, para qué manipulación más Tiene que quedar pa' comer mi yaca Mmm, a la madre Ya me tienen hostignao en esta mierda Con esa huyada larga todos los días, no jodas Me tienen hostignao en esta vaina Joda No joda Tengo, tengo que calcular esta vaina Ay, ay, ay Tipa, no joda Quédate quieto, firola, yo sé cómo hacer esta vaina ¿Tú crees que qué? Ay, 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 coño Ay, coño Hoy me va a matar, me va a matar, me va a matar Llegate pa' acá Coño, firola, y te me va a quedar viendo Coño ¡Goda! ¡Gracias!